A eso de las 9.15 de la mañana el detenido de iniciales CAML por el cargo de violación a una menor de dos años de edad de iniciales QMSL hizo abandono de la novena comisaría de Pucón para continuar con el procedimiento judicial de rigor. El día de ayer a partir de aproximadamente las 14 horas nos llamaron a personal de la población del hospital que había una menor que tenía indicios de haber sufrido una violación. El imputado de 29 años de edad tiene parentesco sanguíneo con la menor, quien es su sobrina, en tanto el procedimiento de detención fue emanado por la orden del tribunal de garantía siendo detenido en su inmueble donde se encontraba escondido debajo de una cama. Y en transcurso de la tarde personal de la CIP de la comisaría en compañía de personal de servicio de la población procedieron a la detención de este joven familiar de la menor que fue víctima de violación, un joven de 29 años de edad y que es también de aquí de la comuna. Tiene antecedentes de otro hecho también relacionado con algunos delitos de otras naturales. Obviamente siempre nosotros esperamos que esto sea inmediato, pero también tenemos que entender que hay una situación familiar bien compleja y que debe ser abordada por todos los organismos que están para ello. Tras la denuncia efectuada por la madre de la menor se activaron todos los procedimientos policiales y judiciales que continuarán su curso. Tras la denuncia grueso.